Andalucía se ha presentado en la capital de España para despertar en los madrileños el deseo de viajar a nuestra comunidad y disfrutar del mejor de los veranos. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte ha presentado en la estación de Atocha una espectacular campaña de marketing que mostrará las experiencias y emociones que ofrecemos a los visitantes. Venimos de nuevo a Madrid y venimos para ponerle banda sonora a sus vacaciones porque Andalucía suena muy bien, porque estamos convencidos de que nuestra comunidad es el mejor destino donde vivir el mejor de los veranos, porque el comportamiento del mercado nacional que continúa sin despegar este año y la tendencia creciente a la contratación de última hora nos plantean nuevos retos en la temporada estival. La campaña se extenderá en este lugar durante un mes, un sitio referencial por donde pasan unas 40.000 personas al día y recibirá en este periodo alrededor de 1.240.000 visitantes que visualizarán el spot en más de 60 pantallas y decenas de soportes gráficos. Es el momento de cambiar para seguir teniendo la capacidad de sorprender. Nuestra capacidad nos vuelve ambicioso. No nos conformamos con mantener la cifra de 2010. Vamos a pelear cada turista para seguir creciendo. Nos dirigimos ahora a nuestros más fieles turistas, a nuestro principal mercado, con una actividad política de promoción y marketing turístico que comenzó el pasado 24 de junio y va a continuar hasta el 31 de este mes, llevando en nuestra banda sonora a todos los hogares españoles a través de la radio, la televisión, la prensa y la revista especializada, los cines e internet. Y lo hacemos asumiendo un cambio profundo en la manera de hacer promoción turística, fomentando la creatividad, el uso tecnológico, la innovación, la cooperación y la colaboración público-privada. Madrid lidera el mercado nacional que disfruta del sur y ahora se quiere reactivar el flujo de visitantes del mejor y más fiel emisor. Esta campaña se adapta a los nuevos tiempos y al turista del siglo XXI para que disfrute de sus vacaciones en Andalucía, algo que suena muy bien. Madrid